Para este miércoles, día en que se llevará a cabo el tercer partido de México de fútbol en el Mundial Rusia 2018 se prevé la instalación de pantallas en el Ángel de la Independencia para que los aficionados puedan disfrutar del encuentro entre los seleccionados mexicanos y los suecos. El jefe de gobierno, José Ramón Amieva, mencionó que antes la posibilidad de que el equipo mexicano obtenga el triunfo, se dispondrá de un dispositivo de seguridad en el que participarán alrededor de 1.500 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública para resguardar el orden en la zona de paseo de la reforma.